donde participaron organizaciones sindicales, también participaron los maestros e integrantes de la coalición Pacto Histórico que marcharon en apoyo a esos primeros 100 días de gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta marcha se cumplió entre la CDR y la gobernación del Guaviare. Allí se tocaron, después de finalizar la marcha, varios temas, pero es Luisa Fernanda Rave quien a esta hora está comunicada con nosotros para que nos cuente qué fue lo que se trató allí y cómo estuvo la marcha. Luisa, buenos días. Bueno, muy buenos días a la mesa de trabajo de Marandúa y al departamento del Guaviare. Y pues no estuvimos ayer las bases de los movimientos populares, que es como la base de este gobierno. Y ayer pues estuvimos reflexionando sobre los primeros 100 días que nos ha parecido que han dado pasos agigantados hacia un cambio y hacia una paz total. Sí, esa marcha estuvo, nos decía usted que en la marcha estuvieron presentes las organizaciones sindicales del municipio y del departamento. Perdón, me repito, por favor. Usted nos decía que estuvieron presentes allí las organizaciones sindicales de aquí, de San José del Guaviare. Podríamos hablar de la participación, de qué manifestaron ellos sobre esos primeros 100 días. Bueno, estuvieron todos los representantes de los sindicatos acá del Guaviare. Obviamente, obviamente, ellos están muy optimistas frente a todo el tema laboral que se va a tratar y a los proyectos de ley en temas laborales y pensionales, ya que se ven muy representados en la ministra, una mujer sindicalista, el movimiento popular, y que hoy puede garantizar que todos esos derechos laborales que se le han quitado al pueblo colombiano regresen y estuvieron allí con nosotros. Luisa, en ese caso, ustedes como integrantes del pacto histórico, ¿qué han visto, qué se ha reflejado en estos cinco temas que ustedes ya hayan visto que de una u otra manera ya se ve el cambio? Bueno, pues mire, para hablar de cambio a todos tenemos que trabajar, ¿cierto? Pero a nivel político-administrativo se han dado unos pasos supremamente importantes. Uno, la mujer, o sea, cuando el presidente decide ser paritaria, cuando el presidente decide que su gabinete sea paritario, ahí se está demostrando que es supremamente importante la participación de la mujer en los cargos de poder, y donde las mujeres representan unos, los ministerios más sociales y más importantes para llevar al cambio y a la paz total. También recordemos en el tema ambiental, hoy el presidente Gustavo Petro se escalona como uno de los líderes a nivel mundial para hablar de cambio climático. Eso lo habló con la ONU y en la convención de Egipto, que fue supremamente importante y vicente su discurso. También recordemos en tema ambiental se aprobó EscaSUS, que es una garantía para los líderes sociales y ambientalistas y para el cuidado del medio ambiente. Una reforma tributaria equitativa, una reforma tributaria con impuesto al impuesto saludable, y también yo creo que es algo muy importante que hay que mencionar, el quitar el 4 por mil a transacciones menores de 13 millones de pesos. También yo creo que reconocer la labor de cuidado de la mujer al mencionar el impuesto, el subsidio de 500 mil pesos a madres cabezas de familia, yo creo que es un espaldarazo a la realización de la mujer, a generar entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que también hay que recalcar la importancia que ha tenido Francesc Márquez en el tema de la equidad y la igualdad, radicando ante el Senado y ante el Legislativo la propuesta del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Entonces también he de condonar todos los intereses de los jóvenes que tienen deuda con el ICTEX y otorgar 500 mil cupos nodos en las universidades. Bien, Luisa, ¿cómo va todo esto en torno de las personas que están respaldando, que dieron respaldo a la gestión del presidente Gustavo Petro en el día de ayer? Todo esto también de lo que viene para el fin de semana y la oportunidad de ayudar a construir el plan de desarrollo a través de estos diálogos regionales vinculantes. Sí, yo creo que es supremamente importante que la comunidad responda al llamado de participar en la gobernabilidad del país. Es pensar un país desde el territorio. O sea, sabemos, y los que hemos estado en el tema público, sabemos que muchas de las acciones que se quieren hacer en territorio son pensadas desde un escritorio. Hoy la comunidad se le hace el llamado a participar. Hay unas mesas claras, unas mesas que van dirigidas hacia entorno territorio, plan de ordenamiento territorial, el tema social, salud, educación, el tema del hambre, el tema de la pobreza. Hay otra mesa que habla sobre el tema agrario que es supremamente importante y así sucesivamente. Entonces yo creo que esa es la hora de que la gente se exprese, pero exprese también propuestas. Yo, por ejemplo, estoy muy confiada de que ese campesino, el que está conservando, los operadores turísticos van a tener propuestas muy claras porque están en el territorio, conocen el territorio y son conscientes de lo que se puede dar en este gobierno. Luisa, con respecto a los profesores que también les acompañaron, ¿qué manifestaron ellos sobre estos 100 días de gobierno del presidente Petro? Bueno, recordemos que la lucha de los profesores ha sido muy clara, ¿cierto? Un tema de bienestar para los profesores, salarios dignos, pero también una educación inclusiva, una educación de acuerdo, una educación con calidad que se le ofrezca a los niños, niñas y adolescentes, una educación y una infraestructura que los lleve a tener unos procesos académicos óptimos. Ellos están confiados, confiados en que va a haber una mejor administración de la educación y que esas necesidades, porque ellos no sólo están luchando por su salario, como a veces muchos lo quieren hacer ver, dentro de la lucha de los profesores también está la calidad de la educación y sabemos que uno de los pilares para llegar a la paz total es la educación. Bueno, pues ahí está entonces algunas de las reflexiones que se hicieron ayer una vez finalizada la marcha que realizaron ustedes desde la CDR hasta la plazoleta de la gobernación, pues Luisa, en estos primeros 100 días que se cumplen de gobierno, pues es importante esa reflexión que ustedes allí obtuvieron por parte de todas las entidades que participaron de esta marcha. Pues muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre abrirnos los micrófonos y también invitar nuevamente a toda la comunidad, a las juntas, a los líderes, lideresas, asociaciones, campesinos, firmantes de paz, mujeres, jóvenes. Vamos a los diálogos regionales vinculantes, es la oportunidad que tenemos para que podamos pensar el territorio desde lo colectivo y también empecemos a construir esa paz total entre todos. Entonces, recordemos que es en el SENA, sede el modelo, en el auditorio, 8 de la mañana, 19 de noviembre. Bueno, muy bien, ahí está entonces esa invitación importante que se sigue haciendo a la comunidad para que activamente participen en esas mesas de trabajo que se van a instalar en la realización de este diálogo vinculante que se va a realizar aquí en el departamento del Guaviare durante este fin de semana y que tendrá la presencia del ministro de Ciencia y Tecnología que estuvo ayer con nosotros también haciendo esa invitación para que la comunidad participe de manera masiva y activamente. Son las 6 de la mañana, 44 minutos.